Santo Espíritu de Dios, lava lo que está manchado, riega lo que está reseco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está deviado y reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Padre Omnipotente, ten piedad de nosotros, Jesús, Hijo del Eterno Padre y Redentor del mundo, sálvanos, Espíritu del Padre y del Hijo y amor infinito del uno y del otro, santificanos. Trinidad Santísima, óyenos, promesa del Padre, ven a nosotros, don de Dios Altísimo, ven a nosotros, rayo de luz celeste, ven a nosotros, fuente de agua viva, ven a nosotros, espíritu de amor y de verdad, ven a nosotros, fuego abrazador, ven a nosotros, autor de todo bien, ven a nosotros, unción espiritual, ven a nosotros, caridad ardiente, ven a nosotros, espíritu de sabiduría, ven a nosotros, espíritu de entendimiento, ven a nosotros, espíritu de consejo y fortaleza, ven a nosotros, espíritu de ciencia y piedad, ven a nosotros, espíritu de temor del Señor, ven a nosotros, espíritu de gracia y de oración, ven a nosotros. Espíritu de paz y de lusura, ven a nosotros. Espíritu de modesta y de inocencia, ven a nosotros. Espíritu consolador, ven a nosotros. Espíritu santificador, ven a nosotros. Espíritu que gobierna la iglesia, ven a nosotros. Espíritu que llenas el universo, ven a nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ven a nosotros. Espíritu santo, imprime en nosotros el horror al pecado. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ven a renovar la faz de la tierra. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, derrama tus luces en nuestra inteligencia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, graba tu ley en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, abrázanos en el fuego de tu amor. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ábrenos el tesoro de tus gracias. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, enséñanos a orar como se debe. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, concédenos la única ciencia necesaria. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, inspíranos la práctica de las virtudes. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, haz que perseveremos en tu justicia. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, sé tú mismo nuestra recompensa. Te rogamos, óyenos. Espíritu santo, no permitas que nos separemos de ti por la ilusión material. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, envíanos tu Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, derramas en nuestras almas los dones del Espíritu santo. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, infúndenos el espíritu de sabiduría y devoción. Ven, ó Espíritu santo, llena con tus dones los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Segundo día. La influencia de San Luis en la regla. Un relato de la vida de San Luis de Montfort ilustra su pasión, sobre la que hablamos ayer, de manera particular. En el pueblo de Poncheteu, San Luis animó a los campesinos a construir un enorme monumento a la pasión de Cristo sobre una colina cercana. Durante 15 meses, cientos de campesinos ofrecieron sus habilidades y trabajos para edificarlo. Una vez terminado, lucía como una construcción sólida, una verdadera obra de amor. Pero el día previo a su dedicación, por el obispo, Luis recibió la noticia de que sus enemigos habían convencido al gobierno de destruirla. Habían mentido las autoridades, diciéndole que la estructura servía como fortaleza contra el gobierno. Cuando Luis recibió esta decepcionante noticia, le dijo a miles de personas presentes para la ceremonia de bendición. Esperamos construir un calvario aquí. Construyámoslo en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Una cosa acerca de hacer la obra del Señor. Las cosas no siempre salen de acuerdo con nuestros planes. Por ejemplo, San Luis seguramente había planeado que su monumento a Cristo durara más que un día. Pero el santo aceptó obedientemente la destrucción de sus planes y alabó a Dios. Debido a esta clase de desapego de su propia voluntad y apego a la de Dios, Luis se convirtió en un monumento utilizado por Dios para realizar obras aún más poderosas. Así, a pesar de que construyeron su monumento físico, la enseñanza de San Luis finalmente se convirtió en un enorme edificio en la iglesia, que ejerció gran influencia sobre muchos papas e incluso sobre la espiritualidad católica. A fin de cuentas, las obras apasionadas de San Luis valieron la pena, aunque él mismo no haya alcanzado a ver el fruto. Mientras comenzamos a prepararnos para la consagración a Jesús por medio de María, consideremos el apoyo que varios papas han dado a la enseñanza de San Luis. Que estos testimonios de apoyo fortalezcan nuestra determinación de avanzar hasta el día de la consagración y que nos ayuden a confiar en que nuestra consagración dará realmente mucho fruto a nuestras vidas, aunque aún no alcancemos a comprender plenamente cómo. El beato papa Pío IX dijo que San Luis es la mejor y la más aceptable forma de devoción mariana. El papa León XIII no sólo beatificó a San Luis de Monfort en 1888, sino que concedió una indulgencia a los católicos que se consagraran a María utilizando la fórmula monfortiana. Es más, se asegura que le influyeron tanto los esfuerzos de San Luis por difundir el rosario que recibió 11 cartas encíclicas sobre esta preeminente devoción mariana. El papa San Pío X también recomendó a los fieles la enseñanza monfortiana sobre María. De hecho, concedió una indulgencia plenaria a perpetuidad a cualquier persona que rece la fórmula monfortiana de consagración y ofreció su bendición apostólica a cualquier persona que la leyera la verdadera devoción. Este papa animó apasionadamente a los fieles a seguir el camino monfortiano de la devoción mariana, porque él mismo había experimentado su poder. De hecho, en su carta encíclica, el papa piadoso expresó su propia dependencia de San Luis al escribirla, la cual resulta obvia cuando la compara con la verdadera devoción. La encíclica del papa refleja continuamente el tono y el espíritu de la obra clásica de San Luis, como se evidencia por las frases como esta, no hay camino más seguro y más expedito para unir a todos con Cristo, que es el que pasa a través de María. El papa decimoprimero dijo ciertamente, he practicado esta devoción desde la juventud. El venerable papa XII canonizó a San Luis en 1947 y en su homilía de la misa se refirió a la enseñanza mariana monfortiana como sólida y auténtica. Luego, cuando el papa se dirigió a los peregrinos que habían venido para la canonización, dijo que Monfort nos conduce a María y desde María a Jesús, resumiendo así el significado de la consagración mariana. San Juan Pablo II promovió la enseñanza monfortiana más que cualquier otro papa. Aprendamos más sobre esto durante la cuarta semana del retiro. Basta mencionar aquí dos hechos increíbles. Primero, el lema del papa Juan Pablo II, que fue totus tus, todo tuyo, tomando directamente de la oración monfortiana de consagración más breve. Segundo, Juan Pablo escribió su lectura de la verdadera devoción como un decisivo cambio de rumbo en su vida. Oración para hoy. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, prepárame para comprometerme a vivir esta verdadera y sólida devoción.